Hola David, ¿cómo estás hermano? Soy Kamba, tu amigo. Quiero felicitarte porque estás poniendo hace 12 años al aire a Noticias Video David. Este 18 de julio se van a cumplir 12 años que estás en esto y desearte lo mejor siempre y todo el éxito. Un saludo especial a los amigos del canal de YouTube Noticias. Un abrazo gigante de parte de su amiga Miriam Velázquez. ¡Arriba! Hola, ¿qué tal? Yo soy Fly Santana y quiero mandar un saludo muy especial a el canal Noticias Video David. Uno que está cumpliendo 12 años. Muchas felicidades y para adelante siempre. Buenas, buenas. Acá le saluda Pedro Zaquia. Nada más quiero mandarle mis grandes felicitaciones al equipo de BD1, Noticias BD1, que está cumpliendo un año más de vida. Así que nada más, le mando un abrazo grande a todos y muchas gracias por el apoyo que siempre nos dan a nosotros los artistas. Y vamos para adelante y un saludo grande. Hola, acá Joaquín Oloco. Un abrazo y mis felicitaciones para Noticias BD1, que cumple 12 años comunicando. Así que que siga, que siga eso y vamos para adelante. Aplausos. 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 Gracias.